Una hermosa niña viene con su señor padre, me estaban contando de que vienen desde Chiquimulía, Santa Rosa Desde Chiquimulía, Santa Rosa Y aquí pues vamos a hacerle la transmisión porque me estaba contando de que quieren que los ayudemos en darlos a conocer Buenas tardes señor, mucho gusto saludarlo ¿Cómo se llama José? Mi nombre es Rubén Alba Don Rubén, ¿de dónde viene Don Rubén? Yo lo visito de Aldea del Injerto, Chiquimulía, Santa Rosa Me presento, mi nombre es Merlin Grijalva Merlin, ¿cuántos años tenés Merlin? Doce Doce años ¿Y cómo fue que decidiste venir acá a la tienda de Canaglades? Pues fue desde que empecé a ver que todos estaban viniendo y estaban dando oportunidades acá Y entonces yo decidí, le dije a mi papi que quería venir a ver si podía conseguir una oportunidad también ¿Qué clase de música canta Merlin? A ella le gustan mucho las rancheras, las rancheras es las que le gustan y pues ella es muy fan de Pedrito Fernández Entonces pues en el día de hoy viene a interpretar ahí un par de canciones y eso es lo que estamos pidiendo, es una oportunidad para ella ¿Cuántos hijos tiene usted? Pues la verdad tengo cinco hijos ¿Y ella es la más grande, la mediana? Sí, es como la tercera digamos La tercera, la tercera es ella ¿Y cuántas mujercitas tiene? Pues mujercitas son cuatro y un varón ¿Solo un varón? Sí, exacto, un varón ¿Y qué dicen las demás hermanas? ¿Qué te dicen tus hermanas? Pues ellas me apoyan, me dicen que siga adelante con lo que yo sé, siga adelante Ajá ¿Y ellas cantan también? No, este, una mi hermanita puede, puede también, pero es que la vergüenza ¿La vergüenza cantar? La vergüenza cantar Es bien angelical su hija y eso es muy bonito porque transmite algo muy lindo Yo sé que muchas personas que ahorita la están viendo y demuestra esa ternura, demuestra esa inocencia que tiene ella Ahí está, Merlin, la estrellita del sur Ahí está la nena Merlin, viene desde una aldea de Chiquimulía, Santa Rosa, queda lejos Yo fui, yo fui a Chiquimulía cuando fuimos a visitar a Mechito Tú estás dispuesta a arriesgar muchas cosas O sea, pudieras ahorita estar jugando con tus amigas Yo no sé si estás estudiando, ¿estás estudiando ella? ¿En qué grado estás? En sexto En sexto primaria Y pues hay muchas cosas que pudieras estar haciendo, pero tú pues saliste de lo común Porque no todos se atreven, como dices tú, no se animan No es fácil estar frente a las cámaras ¿Crees que vale la pena eso, nena? Sí, yo creo que sí vale la pena ¿Sí vale la pena? Sí Bueno pues, es una chavita que, una nena que me admira Yo me admiro de verla y me da mucho gusto verla Pues porque apenas 12 años Llamó a su papá, de plano de ella fue la iniciativa y quiere ir a cantar Canta de los cuatro años Y muchas personas dicen, es que ustedes, ¿por qué no apoyan el talento? Es que nosotros no apoyamos el talento Nosotros apoyamos a las personas A los niños, a las niñas Pues que tienen ese anhelo de querer darse a conocer Y si está en nuestras manos, con mucho gusto nosotros lo vamos a hacer Yo no sé cómo canta ella, me imagino que debe cantar muy bonito ¿Verdad? Así que aquí te están viendo más de 3 mil personas Y yo quiero que les cantes Mis padres se hicieron ricos De la noche a la mañana Y acá entre los catrincitos No me acostumbro por nada Allá con los pobrecitos Que a gusto me la pasaba Apenas llegué a la vida Y alevió sus traiciones A unos les sobra comida Y tienen casa con flores Otras son aves perdidas Sin nido y sin ilusiones La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita De donde vivía primero Allá jugaba canicas Al trompo y a los volados Y acá entre las gentes ricas No aguanto a los apretados Yo extraño a la mugrosita De cachetitos chorreados La vida tiene cositas Que no consigue el dinero De las cosas más bonitas Es un cariño sincero Como el de la mugrosita Cositas de donde vivía primero Me dejó sin palabras Qué bonito cantas nena Gracias No hombre qué bonito canta Sabes Hay un niño que canta También que Que acaba de empezar En este mundo de la música Que se llama Yorick No sé si escucharon a Yorick Canta muy bien Canta muy bien Pero yo veo Como que son similares Las voces Verdad No han dicho De que te pareces Algún como Pedrito Fernández O algo así Qué bonito canta No Y para que vean Las personas De que hay muchos niños Que tienen talento Verdad Y para eso Son estas plataformas Para que se vengan A conocer esos niños Verdad Yo sé Que muchas personas Les encantó Como cantas Pues Veniste de muy lejos Muy bonita tu voz Ya me imagino yo Grabando Pues una canción En un estudio profesional Va a salir mucho mejor Ya con un videoclip Verdad Vamos a pedirle El favor A ver dile A Rudy Gamaliel Que te Pues que Que escuche tu talento Quizás él pueda ayudarte Algún día Pues te pueda apoyar En una carrera musical Y pueda pues Grabarte una canción Pues si don Rudy Me apoyaría Yo le agradecería mucho Porque es mi sueño Ser una cantante Verdad Ahora yo quiero Que cantes Esa canción Que le vas a dedicar Pues a tus tíos A tus tíos Dedicarle esa canción Si Y a todos los demás Hoy cumple un año Mi padre De andar en el otro lado Dejo solita a mi madre Y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle Si le comen el mandado Aunque yo soy muy pequeña Alcanzo a ver sus errores Él se fue atrás del dinero Sufriendo mil sinsabores Ella se pasó el invierno Sofriendo mil sinsabores Y no sé cómo avisarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!